¿Qué son los Peides? ¿Qué son estas güeyas de tuning, de gueyas raras? ¿Qué es esta guevada? Que alguien me explique qué significan estos números. Hola, soy Tomás y voy a tratar de explicarles lo que son los Peides. Tenemos esta ventana que conocemos todos, o probablemente todos, y tenemos un valor de P, proporcional un integral y un derivativo para cada uno de los ejes, Roll, Pitch y Yaw, en este caso no vemos el derivativo del Yaw porque normalmente no se modifica ¿Cómo es el tuning hoy en día? Tomas tu drone lo duela un poco no lo encuentras flojo no lo encuentras flojo, de repente lo vuelas por default, por no default y algunos lo dejan así, otros le hacen una pequeña cosita, y algunos se meten un poco más y empiezan a modificar y buscan el PID correcto y ¿Cómo se logra eso? En la P, primero tenemos que entender cómo nuestro drone funciona para que el drone se incline primero tiene un sensor un giroscopo que si no sabes que tenía un giroscopo tiene un giroscopo cuando yo le digo al drone que se incline con el Roll este es el Roll este es el Pitch y este es el Yaw le digo inclínate de X grado el drone lo que hace es cambiar las RPM de uno de los motores o sea de los dos motores de los lados con los motores del otro por ejemplo si quiero hacer este movimiento estos motores van a girar menos por lo tanto van a perder sustentación y estos van a aumentar y lo que va a pasar es el Roll 7 Cleaner lo mismo hacia adelante y si yo quiero hacer girar el drone lo que hago es acelero este y acelero este otro y desacelero estos dos y lo que va a hacer es que el drone va a hacer esto o al revés acelero esto y el drone va a girar hacia arriba entonces va a girar hacia va a girar entonces imagen de PID que es la P es que tantas RPM va a cambiar el algoritmo para que haga la posición correcta la I es cuánto tiempo va a aplicar ese cambio de RPM y la D va a atenuar ese cambio de RPM para que sea lo más suave posible ¿por qué más suave? porque el D en un sistema teórico perfecto no tenemos atenuación no tenemos delays no tenemos demora o sea yo le digo muévete y el PUM se mueve inmediatamente pero en la realidad tenemos una inercia en las hélices una demora en la electrónica etc etc entonces el D sirve imaginemos que no existe el D el drone se movería PAH demasiado rápido y eso no es realista porque el drone se demora en hacerlo a pesar de que lo hace muy rápido para los estándares de un humano igual sigue siendo lento entonces la D lo que hace es que cuando el drone va a alcanzar la posición correcta pongamos que el drone está volando en esta posición o está inclinado y yo lo quiero volver a la posición original que es 90 grados con el suelo si no tuviéramos la D el drone tendría a PUM oscilar porque el trataría de buscar la posición lo más adecuada posible como lo que está mostrando el gráfico ahora ¿qué es lo que vamos a hacer con el Plasma Tree? vamos a buscar estos valores por gráfico por un gráfico igual a este la diferencia es que vamos a tener los grados por segundo vamos a tener la aceleración ¿por qué? porque el drone se comporta de una forma diferente cuando estamos a full por eso existe el TPA con el full throttle tiene un comportamiento tiende a oscilar más que cuando está por ejemplo haciendo hover que prácticamente no está haciendo nada entonces vamos a ver cómo se ve el Plasma Tree por ejemplo el Stock aquí tengo el Plasma Tree y tengo un grupo de gráficos para cada eje igual que en Betaflight vamos a cerrar esto igual que aquí tenemos Roll tenemos Pitch y Yo en estos gráficos tenemos Roll Pitch y Yo el Roll y el Pitch son más rápidos por eso tienen esta guata que se la voy a explicar después en cambio en el Yo es más lento el movimiento el drone se demora más en hacer este movimiento que en inquinarse hacia los lados arriba tenemos voy a analizar solamente el Roll porque es para entender lo que dice este gráfico tenemos el Roll Gyro que es el fondo lo que sensa el drone y el Loop Input es lo que entra al drone con los sticks entonces en condiciones ideales en condiciones perfectas el naranjo debería cubrir completamente el azul es decir yo le digo al drone muévete hasta ahí hasta ahí hasta 100 grados por segundo y lo que debería pasar es que físicamente el sensor debería sensar lo mismo eso sería un PID perfecto pero no es así porque aquí vemos que lo que tengo en este gráfico es la distribución del tiempo versus el set point el set point es el ángulo deseado del drone si estuviéramos analizando una estufa un calefactor que está calentando un ambiente el set point por ejemplo si yo pongo la estufa 20 grados el set point es el 1 ok entonces lo que pasa aquí es que nuestra estufa o nuestro drone calienta o se mueve demasiado y se pasa del set point y el algoritmo se da cuenta de eso en un momento y trata de corregirlo y sobrecompensa hacia abajo y empieza a oscilar a oscilar a oscilar ¿cómo se ve un set point un tunic perfecto se ve así esto es que el drone o la estufa o lo que tú quieras alcanzó el set point se pasó levemente muy poquito y no asiló prácticamente nunca más por ejemplo en el pitch tiene un movimiento un poco más errático posteriormente y alrededor de los 3 segundos se estabiliza en el yaw que es siempre más lento entonces este sector del gráfico tiende a ser más suave no tiende a sobrepasar el 1 y bueno no tenemos oscilaciones en yaw generalmente ahora la distribución del throttle o del acelerador es diferente para cada movimiento porque se le asigna una aceleración a cada movimiento que es lo que yo busco cuando ocupo el plasma tree que esto sea lo más espaciado posible o sea que tenga valores en todo el espectro posible porque no saco nada con sacar el PID este PID de el drone por ejemplo en en hover esto es hover es que el drone esté flotando nomás no me interesa o sea que está bueno un DJI no es un drone para grabar entonces lo que tenemos que hacer cuando tratemos de hacer este setting con el plasma tree es lograr esto también aquí tenemos la distribución del acelerador del throttle tenemos el punto del TPA que es el punto que no atenúa los PID para que no vibre que es lo que podemos trabajar y tenemos este drone por ejemplo que sobrepasa el TPA y tenemos que tener desactivado el TPA en valor cero en la atenuación para que no tengamos problemas si tenemos mucha vibración por ejemplo acá arriba aquí lo que está mostrando es que hay vibración como lo sé porque estos puntos amarillos significan que el drone se demoró más en alcanzar el setpoint esto es sobre el 80% del throttle quizás este drone habría que ponerle un TPA del 80% hacia arriba entonces tenemos claro que el P sirve para posicionar el drone en la ubicación el I es el tiempo que se aplica ese valor generalmente el I no lo tiende a tocar mucho cuando lo tocamos cuando el drone le decimos que tome una curva un roll cuando el drone tiene que hacer roll y baja mucho en la curva o sube mucho es porque el I está malo el I no es el valor correcto no es el valor correcto y cuando tenemos en pitch un I muy bajo y vamos inclinado el drone tiende a hacer esto tiende a a cabecear ok y bueno en el yo en el yo es bastante grosero lo que ocurre es que cuando tenemos una I mala giramos el drone y el drone tiende a subir o a bajar cuando hace el movimiento cuando termina el movimiento y sube o baja es problema de P pero el yo es complicado de detener eso espero que les haya gustado el video es bastante sencillo ocupar esta herramienta porque no es por cachativa como decimos en Chile no es yo siento que mi drone anda bien no es su drone anda bien o anda mal aquí tengo esto good tuning no tercero aquí tengo un tuning que traté de hacer lo hice en el link de mi casa y pueden ver que tengo valores de 110 en el PID en la brutalidad pero estaba probando quería ver como se veía y aún así logré tener un un yo bastante estable no tenía mucho ruido ahora está tan alto ese dolor de yo que los motores se calentaban y probablemente me lo iba a pitear si estaba los iba a quemar si lo ocupaba en terreno este tuning lo hice en el living de mi casa aquí ustedes pueden ver que el amarillo es el naranjo está muy cercano muy cercano quizá está demasiado atenuado tiene mucha P porque está muy alto y más encima está atenuado entonces tiende a ser más plano entonces habría que bajarle un poco el P y probablemente también hay que bajar las D aquí se ve muy bien que el el valor del Yairo en el azul es casi igual al al naranjo que es el input pero aquí es muy está muy mal este eje como pueden ver aquí tiende a oscilar y queda bajo el valor del setpoint que queremos ojo con esto de los 50 bajo 50 que significa tiene relación con los rate que son estos valores esos dos valores el RCRate el SuperRate y el RCExpo el RCExpo no tanto porque eso es justo de cada uno pero la suma de estos dos dan este valor que es el los ángulos el ángulo o la velocidad máxima de giro angular no la voy a sofisticar significa básicamente que tan rápido va a girar el drone con el mismo estímulo del stick normalmente para carrera este valor tiende a ser bajo 600 depende un poco del piloto y para freestyle tiende a ser sobre 900 sobre 1000 1200 es como el típico que se ocupa espero que les haya gustado denle me gusta y si no les gusta